Tenemos otra invitada aquí con nosotros, vamos a hablar de política, del espacio político del PRO. La tenemos con nosotros a Laura Ricchini, diputada provincial. Laura, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Alemán, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, nosotros bien, queremos que nos cuentes un poco esta situación, ¿no? Que se ha conocido en esta semana y esta ruptura, ¿no? En el bloque del PRO en la provincia. Sí, la verdad, si me lo permitís, primero me gustaría hacer una aclaración a nivel personal, pero también creo que representa al espacio a nivel local. Y es que para nosotros es lamentable que este tipo de discusiones internas de nuestro partido se hagan públicas, ¿no? Me parece que, y sobre todo en el momento en el que estamos, donde hay tanta angustia, hay tantos problemas en la sociedad y la preocupación de la gente está pasando por otro lado. Realmente que se hagan públicas discusiones internas y debates internos y rupturas incluso me parece lamentable. Así que yo aprovecho cada nota para decirlo porque creo que en la política tenemos que entender cuáles son las prioridades de la gente y me gusta aclararlo. En ese sentido, contarte que sí, nosotros, como todos saben, el año pasado el PRO tuvo una derrota a nivel tanto nacional como provincial en las elecciones. Y luego de la derrota entendimos que era necesario recalcular la situación. Yo creo que es necesario que cuando las cosas salen mal, tenemos que entrar en crisis, tenemos que hacer una autocrítica, tenemos que replantearnos qué fue lo que hizo que termináramos así. Y en ese sentido hemos hecho autocrítica, hemos trabajado muchísimo con todos los referentes nacionales, provinciales, seccionales y decidimos que el PRO a nivel nacional tenía que tener una reconfiguración. En ese sentido, hace muy poquito asumió Mauricio Macri como presidente nuevamente de nuestro espacio. Un espacio que ya lleva 22 años de vida junto con Soledad Martínez como vicepresidenta. Y acompañados por todos, por todo el espectro del PRO a nivel nacional y provincial, por unanimidad se acompañó a Mauricio. Y se tomó una decisión institucional. Y la decisión institucional es que el PRO sigue siendo el PRO. Que mucho se ha hablado de si nos pasamos a la libertad, avanza, si hacemos un intervalo, que sí. Bueno, definimos institucionalmente que no, que el PRO va a seguir manteniendo sus ideales, los ideales con los que hace 22 años venimos trabajando y que vamos a fortalecernos y que vamos a crecer en ese sentido. De la misma forma que lo hicimos a nivel nacional, también consideramos que hay necesidad de hacer una reorganización a nivel provincial. Y es por eso que se tomó la decisión, la mayor parte de los integrantes de la Asamblea Provincial hicieron su renuncia para poder elegir nuevas autoridades y poder hacer este rearmado a nivel provincial del partido. Esto sumado a que encontramos algunas decisiones individuales de referentes provinciales y nacionales, que no hace falta nombrarnos, pero que tal vez diferían de esta decisión institucional que teníamos en el PRO. Que era seguir manteniendonos como PRO, resaltar nuestros ideales, crecer, fortalecernos. Obviamente para acompañar al gobierno en aquellas situaciones en donde nosotros estamos de acuerdo y saber poner un freno en aquellas situaciones en las que no. Como siempre, hablamos de ser una posición constructiva. Siempre nos van a encontrar del lado de lo constructivo, del lado de lo propositivo, nunca para poner palos en la rueda. Pero creemos que es importante mantener esta identidad del PRO y realzarla. Por eso es que en ese sentido nosotros pensábamos que era importante hacer una renovación de autoridades. Lamentablemente, todas estas discusiones generaron que determinadas personas se fueran del bloque del PRO y formaran un interbloque con la libertad de avanza, tanto en diputados como en Senado. Lo que a mí me parece que es lamentable. Es lamentable porque, como te digo, me parece que es el momento del PRO de rearmarse, de crecer, de fortalecerse y con todas las visiones adentro, no con una visión única. Yo valoraba las diferentes opiniones que tenían cada uno de los referentes porque me parece que de ahí es donde construimos, desde la diversidad de ideas. Y yo lamento que esto suceda, lamento que esto suceda porque termina debilitando el espacio, porque termina, como te decía al principio, mostrándole a la sociedad algo que no queremos ser, no queremos estar hablando de rupturas y de peleas, queremos estar hablando de construcción, de ideas y de cómo aportamos desde la legislatura y desde el lugar que nos toque ocupar para mejorar la situación del país, ¿no? ¿Te imaginabas que iba a pasar esto? ¿Lo veías venir? Esperaba que no, esperaba que no. Me lo imaginaba porque, como te comentaba, lamentablemente yo he encontrado, hemos visto en los últimos tiempos autoridades partidarias formando parte de eventos de la libertad de avanza. Entonces, cuando uno empieza a ver esas cosas, como que te empieza a llamar la atención y te empieza a sonar un poco raro. Y me imaginaba que había algo que estaba pasando que por ahí no estábamos viendo o que no estábamos todos enterados. Tenía la esperanza de que nos mantuviéramos juntos porque, como te digo, hace muy poco fue elegido Mauricio Macri, quien tiene esta idea institucional de seguir fortaleciendo el PRO por unanimidad, por absolutamente todos los integrantes del PRO. Pero bueno, como te digo, lo lamento mucho porque creo que también son referentes importantes y son referentes importantes que en su momento cuando ellos tomaron una decisión individual de formar parte del gobierno, por ejemplo en el caso de Patricia Bullrich, quien creemos que es la persona indicada para estar en el lugar que está, quien acompañamos porque tiene el conocimiento, tiene la experiencia, está haciendo el trabajo que hay que hacer en el lugar en donde se está desarrollando. Digo, cuando se tomaron esas decisiones individuales nosotros nos dijimos, bueno, se tienen que ir del partido porque no forman parte del PRO. Para nada, lo acompañamos, pero como decisiones individuales. Cuando esas decisiones incluyen autoridades partidarias o autoridades legislativas y demás y empieza a mezclarse la institucionalidad, ahí es cuando a nosotros nos suena una alarma y decimos, bueno, paren, esto ya no nos está representando, de esta forma no nos sentimos representados y por eso es que pedimos también que en la provincia de Buenos Aires se reelijan las autoridades. Cambió la situación, tuvimos una derrota el año pasado. Hay referentes que forman parte de la Asamblea y del Consejo que ya no ocupan lugares de representación y hay referentes que tienen lugares nuevos de representación y no forman parte del Consejo. Digo, era necesario una renovación y a la vez también se suma esto que nos prendió las alarmas de ver a autoridades, a legisladores, formando parte de eventos políticos de la libertad de avanza y bueno, lamentablemente el camino siguió por donde lamentablemente sospechábamos y terminó con esta ruptura de bloque que realmente creo innecesaria porque veníamos trabajando muy bien tanto en Diputados como en Senado. Lo mismo pasa en Nación, el bloque viene trabajando muy bien, digo, me parece que era algo para fortalecer y no para pegar un portazo e irse a otro espacio. Ahora, si yo lo que planteo es, no podemos estar en dos lados a la vez. O somos parte del PRO o somos parte de la libertad de avanza. Y creo que aquellos legisladores que se fueron del bloque también tienen que tomar esa decisión y entiendo estas ganas de llamarse PRO libertad de avanza, pero me parece que también hay que tomar una decisión y hay que ser claros, tal como lo expresaron en el comunicado que mostraron ayer, hay que ser claros con la ciudadanía y decirle dónde estamos parados. Nosotros sabemos que estamos parados en el PRO, sabemos qué es lo que queremos para el PRO y sabemos qué es lo que queremos para el futuro de nuestro partido. Y me parece que también los legisladores que hicieron un nuevo bloque tienen que definir. Si no quieren ser más parte del PRO, bueno, serán parte de la libertad de avanza, pero una pata en cada lado yo la verdad que lo veo bastante complejo. Bueno, ¿cómo los complica o cuál es la dificultad en la legislatura de ahora en adelante para ustedes? Bueno, en la legislatura al momento pasamos a tener cuatro diputados menos, éramos un bloque de 17, hoy somos un bloque de 13. En el Senado al momento es solo una legisladora que se fue, una senadora, Daniela Reitsch, que justamente es la presidente interina del partido. Claramente complica, siempre cuando los bloques se achican complica mucho la toma de decisiones, sobre todo en los debates parlamentarios. Pero bueno, seguiremos trabajando como siempre de la mejor forma. Creo que la parte positiva es que sabemos quiénes somos los que quedamos, sabemos que estamos y sabemos hacia dónde vamos. Y me parece que eso va a servir mucho acá a futuro. De acá al año que viene y al 2027 tenemos mucho trabajo por hacer. Tenemos mucho para mostrar a la sociedad cuál es el camino que queremos, cuál es el futuro que queremos para Junín, para la sección, para la provincia y para la nación. Así que me parece que es importante que sepamos que quienes estamos en el partido queremos todo lo mismo y vamos a ir todos por el mismo camino para que no nos vuelvan a pasar estas situaciones que nos terminan debilitando y terminan desconcentrando tal vez la atención de lo importante. Como te digo, que lo importante es generar ideas y herramientas que puedan ayudar a mejorar la situación y a ver cómo aportamos cada uno de nuestro lugar para poner un granito de arena. Laura, la última. Aprovecho para preguntarte cómo ves la provincia. Ya sabemos que sos oposición, pero ¿qué ves positivo, qué ves negativo de la actualidad? La verdad me gustaría decirte que veo algo positivo, pero no lo estoy viendo, no lo vi en la primera gestión del gobernador, no lo estoy viendo en esta gestión. Veo que lamentablemente hay una provincia que está completamente abandonada, con falta de gestión en todos lados. Cada sector que miremos de la provincia tiene problemas terribles. Miramos la seguridad y está cada vez peor, no solo en el conurbano, sino también en el interior de la provincia. Miramos la educación y está cada vez peor. Miramos la salud y ni decirte cómo están los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires. IOMA, que empezó con un gran problema a fin de año, a principio de este año, y es algo que no se puede solucionar y que está dejando en manda a muchísimos afiliados que están necesitando cobertura y atención. No hay nada que veamos que podamos rescatar y que podamos decir, bueno, en esto se mejoró, se sigue empeorando, se sigue empeorando, y lamentablemente lo único que vemos es un gobernador que sigue tirando culpas. En la primera gestión toda la culpa era de María Eugenia Miral, en la segunda gestión toda la culpa es de Milley. Digo, ¿y qué hace? Hace cinco años casi que está gobernando, cuatro años y pico que está gobernando, y para eso pidió que lo elija la gente, para gobernar y para gestionar. Creo que es un gobernador y un equipo que tienen que dejar de echar culpas, que tienen que dejar de mirar hacia afuera y empezar a mirar hacia adentro, empezar a mirar los problemas de la gestión. Como te dije al principio, somos una oposición constructiva, donde nos necesiten para mejorar, ahí vamos a estar, pero dejemos de echar culpa y empecemos a pensar que la provincia necesita que trabajemos todos unidos para mejorar la situación de todos los bonaerenses. ¿No va a pasar eso? No solo en la provincia, digo, ¿no? ¿Que trabajemos unidos? Unidos. Yo la verdad a mí me cargan mucho porque dicen que soy muy utópica, yo creo muchas veces en un panorama ideal, pero yo siempre digo, mientras esté en política, mientras crean eso voy a seguir en política, el día que deje de creer que es posible me tengo que ir de la política. Me parece que la forma es, con nuestras diferencias, con nuestras diferentes visiones, hasta incluso diferentes visiones ideológicas, tenemos que seguir trabajando para solucionar los problemas a la gente. Tenemos que dejar los egos de lado, tenemos que dejar las ideologías de lado, tenemos que pensar cómo le solucionamos el problema a la gente. Bueno, ahí nos van a encontrar, ahí nos van a encontrar acompañando desde la legislatura, acompañando en todo lo que sea necesario, pero siempre y cuando hagamos las cosas como se deben, el gobernador haga las cosas como se debe. Lamentablemente en estos cuatro años y pico no lo hemos visto en ninguna oportunidad que se sienten y que realmente nos digan, bueno, vamos a trabajar en conjunto para mejorarlo. Sigo teniendo esperanzas, me quedan tres años de mandato y ojalá que en estos tres años de mandato pueda haberlo. Gracias por venir. No, por favor, gracias a vos.